Antes de empezar, este video fue idea de Hugo Televisión, gracias y un saludo. ¡Dame lo bol! Que no, ya te dije Freddy, yo lo vi primero. Entonces, no me dejas otra opción. Freddy, ¿es serio? ¿Todo esto por un caramelo? Sí. Ni se te ocurra cogerlo, antes quiero preguntarle una cosa a Foxy. ¡Dame!